Música Me siento muy feliz al lado de ella Y eso es lo que uno busca, ¿no? De ser feliz Dios la puso en mi camino Porque si no hubiera sido por él Nada hubiera sido posible Música Te amo, Cecilia Amor, este es el momento más especial de mi vida Lo más hermoso que me ha pasado En unos momentos Ante Dios nos juraremos amarnos para toda la vida Música 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 Música